Bailas la onda, te la paso, la recoges. ¿Lo pillas? ¡Oh! Oh, Dios, lo siento mucho. Ya, vale, estoy bien. Soy John. Y yo, Lori. Sabes que en esa pista de baile no tenías nada que hacer. Tengo pasos que molan. Era patético. Feliz aniversario. Te quiero. Yo también. No lo entiendo, de verdad. 35 años y aún te dan miedo los truenos. ¡No tengo miedo! Compitruenos para siempre, ¿no, Johnny? Yo te digo. Bien, venga, la canción de los truenos. Vale. Cuando oigas un mal trueno, nada has de temer. Agarra al compitrueno y grita a la vez. Que os follen, chupadmela bien. No me pilláis truenos, solo sois pedos de Dios. He conocido a una chica. Es cajera. Qué fuerte, es cojoludo. De acuerdo, vale. No te gusta el chocolate. ¿Y cómo se llama? Nombre de Choni, adivina. Mandy. No. Melanie. No. Britney. No. Tiffany. No. Katia. No. No me toques los huevos, soy bueno en esto. ¿Me ves tocándote los huevos? Que no. Vale, barrón de rápida. Diré unos nombres de un tirón y cuando ayer te toca el puto gom. Yo te aviso. ¿Preparado? Sí. Vale. París, Candy, Jasmine, Prince, Calle, Sabrina, Maku, Nani, Sheila, Cristal, Samantha, Vane, Jenny, Luli, Tara, Loli, Tati, Jessy, Lorena, Vero, Tami, Susy, Patri, Noe, Beat, Tina, Jess, Yurena, Nuri, Lady, Aroa, Jolly, Tamara, Steffi, Débora, Angie, Sandy, Nere, Vicky, Chloe, Charis, Oraya. ¡Joder, Bianca! No. ¿Es uno de esos nombres que empiezan por la o qué? Sí. Vale. La Noe, la Lore, la Jessy. ¡Joder!